Aquí estoy tomando una toma de su chitanga. Voy a hacer un video para mi seguidor de los altos de cementerio. Prácticamente voy a subir arriba del cerro. De ahí voy a transmitirlo otra vez a mi seguidor. Voy a enfocarle para la laguna de Rotana que en un tiempo fue laguna. Está seco todo esto aquí. Ahí está Andréa porque miren. Cementerio. Ahí está. Para algunos que conocen dónde quedó el tanque. Aquí está el portal. Está allá abajo un kilómetro que viene el agua. Aquí está. Aquí está. Aquí está. En el centro de Austin. Aquí está. Aquí está el Capitolio de Austin. Aquí está. Aquí está el Capitolio de Austin. Aquí está el Capitolio de Austin. Aquí está la tabla. Amén. Amén.